Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Regresamos a la segunda parte en la entrevista con Fernando Castellanos, intérprete de la música popular, por supuesto que muestra su producto, su voz, su estilo al mundo latinoamericano. Fernando, ¿ya cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas grabadas? ¿Y si tiene de pronto algo en remojo de otros compositores? Yo tengo varias composiciones. Yo por sí soy de alguien que, no sé si me emociono, componer es como meterse usted a una vitrina siendo un niño pequeño, lleno de juguetes. Entonces yo veo que algún momento donde pasa algo cotidiano, y ahí mismo le quiero hacer composición a eso. Ok. A la rebeldía le quiero hacer una canción a la rebeldía. Al desamor le hago una canción al desamor. Al amor, a la felicidad, a los hijos, a los padres, a la madre, a la muerte. De por sí tengo ya varias canciones compuestas, que no están en producción todavía, pues porque estamos empezando, entonces tenemos que ir ahí sobre la marcha. Pero sí ya tengo varias composiciones que tratan de temitas de la rutina del ser humano, ¿no? Claro. De sus sentimientos, de miedos, de desamor, de amor, de felicidad por una mujer, de tristeza, por esa mujer, de conquista. Bueno, sí, ahí con el tiempo se irán dando las cosas, y las voy a sacar, porque yo sé algo que me ha caracterizado, y que mucha gente me lo ha dicho, es que soy muy obstinado. Yo soy muy obstinado. Y la tengo cara en ese tema, y ahí las tengo. Ahí las tengo, ya las estoy maqueteando, ya las estoy terminando de componer, en sus ritmos, en sus vainas, sus detalles, y las voy a sacar en algún momento, no se va aquear esto en palabras. De por sí ya en producción tenemos cinco canciones en producción, un bolero ranchero, y tenemos una canción que la estamos haciendo entre banda y popular, que sí es de un artista que lamentablemente ya falleció. Y tenemos una composición también del maestro Palomino, el maestro Palomino, que es un gran compositor acá de la música colombiana, que ha hecho muy buenas obras, que en estos momentos son éxitos, que están pegados, los canta el maestro Andariego, el Andariego de por sí tiene algunas obras de... ¿Juan Carlos Hurtado? Sí, señor. Yo tengo un tema que lo compuso el maestro Palomino, y nada, ahí vamos, ahí vamos también, yo tengo los temitas míos, y pues con la expectativa de sacar ahora unos temas muy buenos por ahí para finales de año, vamos a sacar unos temitas respecto de la madre, respecto de enamorarse a una persona, que son temas que nos tocan todo el tiempo el corazón. Todo el tiempo el amor tiene que estar en nosotros. Y por sí hay muchos temas así en la música, cualquiera de los géneros hay temas que tratan de lo mismo. Seguro. Pero lo que queremos hacer nosotros ahora es dar una pauta diferente a la música popular y traer nuevas ideas, nuevos ritmos, nuevas melodías, que no sean tan sonadas como las que ya existen, sino enriquecer un poquito ese género popular. Correcto. Eso es lo que queremos hacer. Y en su efecto vamos a hacer algunos duos con algunos artistas y pues de otros géneros también, como puede ser de reggaetón, con popular, de... Haciendo fusiones que llaman. Vamos a hacer algunos... Algunas mezclas ahí curiosas. Bueno, ¿ya cuántas canciones ha grabado y cuáles son los títulos? ¿Y ya tienen video las tres? ¿O las cuatro, las cinco canciones? Tenemos... Pues ahorita por este tema del virus este que está azotando al planeta, tenemos un video lyrics que iba a ser canción, pero tocó sacarlo un video lyrics porque pues por esto de la cuarentena no se pudo, no se pudieron hacer los videos. Habían tres videos que ya estaban maqueteados, ya estaban con fechas de rodaje y toda la vaina. Íbamos a hacerlo con el maestro William Gaona, una empresa productora de Repente Films, que es una productora muy... Claro, muy buena, interesante. Sí, muy buena, sí. Estaba la canción esta de... El Aventurero. Estaba la canción de una composición mía que se llamaba Agradecido y la composición del maestro Palomino, El amor no se debe rogar. Estas canciones ya tenían su fila para video. Pero vuelvo y repito, por este tema de la pandemia y no se pueden hacer eventos, no se pueden hacer aglomeraciones y ese tema de los videos va a estar cancelado un poco. Claro, no es que estamos en plena cuarentena decretada por el gobierno nacional colombiano y en diferentes partes del mundo debido a este virus COVID-19 que fue traído desde China. Usted sabe que lo que se produce en China llega a cualquier parte del mundo y lastimosamente llegan cosas buenas, pero también llegó esto que es muy malo para la sociedad. ¿Cómo llaman las canciones? ¿Y cuál es la que más le gusta interpretar? Y de repente la que más le gusta que le pidan. Pues el tema de Hot ahorita es Cantinero. Incluso ya hay varias reproducciones y se está distribuyendo en CDs, en MP3 y en Memorias. Ya la canción está ahí, ya sonando en algunas rockolas también, en la mayoría de los bares también está sonando. Entonces, por ese lado, Cantinero ha demostrado ser un tema muy apetecido y le sigue El amor no se debe rogar, que es una canción que habla de mucho despecho y tiene mucha intro, mucha producción y la gente ha adorado esa canción. Fernando, no sé qué, el despecho, la vaina, la gente está muy, muy, muy... No sé si es que la mayoría de los colombianos son bien despechados, pero se identifica mucho con esos temas de despecho y desamor. Por tradición nos gusta la música del despecho porque seguramente a sus abuelos, a sus antepasados, a sus padres mismos les gustó la música popular y no hay como la música popular para aventarse unos buenos amarillos un fin de semana también. Y seguramente nos gusta el despecho porque nos sentimos conectados, identificados con ese tipo de cosas, de lo que es desamor. Alguien alguna vez ha sufrido por alguien que no le pone cuidado o le puso cuidado y en su momento se le acabó el amor y entonces viene el despecho y escucha la canción y se la quiero dedicar y la vaina. Entonces así es como funciona este tema, como que el despecho es el que manda la parada aquí en ese tipo de la música popular. La gente se identifica con ellos. ¿Y esta canción cómo dice? Esta que nos acaba de nombrar. El amor no se debe rogar. El amor no se debe rogar. El amor no se debe rogar es una canción que habla. Es de su autoría, ¿no? Es de la autoría del maestro Palomino. Ah, del maestro Palomino, correcto. O sea, Arbey Palomino Grisales, el gran compositor. El amor no se debe rogar es una canción que habla de ese paso que hay después de la humillación que hay después de una relación que no es correspondida. De ese paso que hay que dar, de enfrentar para superar ese desamor. De que no hay que rogar. De que ya no hay que rogar. Hay que seguir. De que es bueno llorar. Porque el coro dice lloré y lloré, lloré y lloré. Entonces entiende uno que el amor no se debe rogar. ¿Sí? El amor tiene que ser natural. Sí, es que cuando se tiene que rogar, o se tiene que rogar amor, es porque no es amor. El amor no se ruega. No lo quieren, más bien lo desprecian. El amor es gratis. Claro. Incluso Jesús vino a morir por amor y Él lo hizo gratis. Él no le dijo, bueno, tiene que darme la casa, el hijo, el ganado. No, Jesús vino a morir por nosotros gratis, por amor. Entonces, si usted habla de que es amor, no es amor, porque el amor no se debe rogar. Es el coro de la canción, que el amor no se debe rogar. Y ahí vamos. Y ahí otro termina que yo tengo, que es de ese amor también, que se llama No me interesa. No me interesa. No me interesa. Es un bolero ranchero. Lo tengo guardadito ahí como una ficha más adelante para sacarla a conocer. Vamos a intentar hacerle unos arreglitos en música de banda romántica. Claro. También. Hay buen material, entonces. Sí, bastante. No me interesa. No me interesa. Gracias por ver el video.